hey qué tal bueno muchas personas nos han pedido vídeos para trabajar con sus perros pues hoy vamos a empezar con un videito estoy un poco agitado ya estaba jugando con ellos aquí les presentamos a Lord Nubo aquí está Lord Nubo y Harley Quinn los perros de nuestro clan en este momento Lord Nubo está desesperado por una pelota que tenemos en un arco de microfútbol entonces primer vídeo los invitamos a que salgan con sus perros a que hagan primero un calentamiento caminando trotando jugando entre ellos no permitiendo ningún tipo de agresión si usted desea seguir viendo nuestros vídeos y que le expliquemos qué tipo de actividades puede hacer con sus perros dirigiéndolos hacia un deporte pues con mucho gusto nosotros lo vamos a publicar así que denle like suscríbase active las notificaciones y por supuesto escríbanos qué necesidad tiene para trabajo deportivo o de juego o de entretenimiento con sus perros esperamos que le den like continuaremos subiendo vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!